¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¿Recuerdan que en el programa pasado aprendimos sobre la clasificación de los residuos y dónde podemos ubicarlos según su utilidad? Pues hoy exploraremos más sobre esto y hablaremos de la clasificación y cómo podemos saber qué objeto pertenece a qué lugar. Por ejemplo, ¿cómo sabemos en qué lugar van las botellas, las manzanas o las bolsas de plástico? ¿Cómo sabemos cuáles van juntas y cuáles separadas? No es nada difícil. ¡Comencemos! Úrsula es una niña que está aprendiendo a separar sus residuos. Sin embargo, se encuentra con un problema. Tiene sobre la mesa cuatro objetos. Uno es una bolsa. Otro es una botella de plástico. También hay una manzana. Y por último, una pera. ¿Cómo puede saber cuál debería estar en qué grupo? Úrsula tiene que comenzar a clasificar los objetos según la separación de los tachos. Tenemos por un lado los objetos que se degradan rápidamente. Y por el otro, los objetos que tardan muchísimo tiempo en hacerlo. Tenemos dos círculos que nos ayudarán a organizar nuestros objetos. Un círculo será para los elementos que se degradan rápido y otro para los que no. ¿Dónde podemos ubicar la botella de plástico? Así es. La botella de plástico va en el círculo de elementos que no se degradan rápido. ¡Perfecto! Ahora tenemos la manzana. ¿Dónde se ubicaría la manzana? Pensemos unos segundos. Muy bien. La manzana va en el círculo de elementos que se degradan rápido, debido a que se descompone con mucha facilidad. Ya tenemos dos objetos en sus respectivas clasificaciones. ¡Sigamos! Ahora tenemos la bolsa de plástico. ¿Dónde ubicaríamos la bolsa? ¿En los elementos que se degradan rápido o elementos que no? Así es. La bolsa de plástico debe estar en los elementos que no se degradan rápido. Ahora nos queda solo un elemento. ¿A dónde puede ir la pera? ¿Elementos que se degradan o elementos que no? ¡Perfecto! La pera va a los elementos que se degradan rápidamente, porque al igual que la manzana, se descompone con mucha facilidad. Por un lado, tenemos un grupo con la manzana y la pera, que tienen en común su rápida descomposición. Por otro lado, tenemos la bolsa de plástico y la botella de plástico, cuya descomposición es muchísimo más lenta. Eso fue muy fácil, ¿verdad? Los objetos que teníamos sobre la mesa se podían clasificar en dos grandes grupos. Así como hemos hecho esta clasificación, también podemos hacer otras. Vamos a ver qué objetos tiene Pedro y cómo podemos ayudarlo. Pedro quiere clasificar sus residuos para facilitar el trabajo de nuestros amigos recicladores. Él sabe que los recicladores clasifican los residuos en papeles y cartones, vidrios y plásticos. Sin embargo, necesita ayuda para poder realizar estas clasificaciones. ¿Lo ayudamos? Tenemos tres grupos. Estos son papeles y cartones, vidrio y plásticos. Dentro de estos grupos debemos ubicar los objetos de Pedro. ¡Comencemos! Tenemos aquí un rollo vacío de papel higiénico. ¿Dónde vamos a ubicarlo? ¡Muy bien! El rollo vacío de papel higiénico se encuentra en el grupo de los papeles y cartones debido a que está hecho de cartón. Ahora tenemos una botella de vidrio. ¿Dónde deberíamos ubicarla? ¡Obvio! La botella de vidrio va en el grupo de los objetos hechos de vidrio. Esa estuvo fácil. Por este lado tenemos una botella de plástico. ¿La recuerda? ¿Dónde podría ir ubicada la botella de plástico? ¡Perfecto! La botella de plástico va, claramente, con los plásticos. ¡Qué fácil, ¿no? Ahora el papel periódico. ¿Sabes dónde podrían ir? ¿Papeles y cartones? ¿Vidrios? ¿Plásticos? ¡Claro que sí! El papel periódico va en el grupo de los papeles y cartones. Recuerda siempre que el papel es un residuo sólido reusable. Y ahora tenemos a nuestro último elemento. ¿Qué es? Es una bolsa de plástico. ¿Logras identificar en qué grupo debe estar? Pensemos. La bolsa de plástico va en... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Los plásticos! ¡Muy bien! Ahora sí, ya hemos puesto todos los elementos en su lugar. ¡Hola, Pedro! Ya tienes todos tus objetos agrupados. ¿Podemos repasar en qué grupo están cada uno? Tenemos el grupo de los plásticos, donde están la bolsa de plástico y la botella de plástico. Por aquí tenemos el grupo de los papeles y cartones, donde encontramos al rollo vacío de papel higiénico y a las hojas de papel periódico. Ambos elementos pertenecen al mismo grupo de reciclaje. Ahora tenemos a un grupo muy frágil. Los vidrios. Dentro de este grupo hemos ubicado las botellas de vidrio, esas que compramos en las tiendas y contienen jugos y gaseosas. Ya hemos repasado todos los grupos. Ahora sí, Pedro puede separar sus residuos para ayudar al trabajo de nuestros amigos recicladores. Y cuando los vuelva a ver, tenga todos los residuos separados con facilidad. Adiós, Pedro. Nos vemos pronto. Muy bien, ya hemos visto cómo separar nuestros residuos y clasificarlos según los grupos que corresponden. Pero, ¿sólo puedo hacer clasificaciones con mis residuos? La respuesta es no. Puedes clasificar absolutamente todo. Puedes hacerlo con tu comida, con tus colores, con tu ropa, con tus libros, tus programas de televisión favoritos y la música que escuchas. Sí, chicos, podemos distribuir todo en grupos. ¿Quieren saber cómo hacerlo? En el próximo bloque vamos a perfeccionar nuestra habilidad clasificando. Pero antes, los dejo un ratito con nuestros amigos Martín y Rigoberto para que vean en qué problema se ha metido Rigoberto. Ya regresamos. ¿Cómo te fui con tu tarea de matemática? Mi tarea... se la comió mi gato. Los gatos no comen papel. Mi gato es un gato especial. No has hecho tu tarea y estás buscando una excusa para no aceptar que no entiendes. ¡No! ¡Sí! Sí, no, ¡ay, no sé! Eso no es verdad. Pero para mí es lo que pasó y me lo tengo que creer para que me lo crean. Pero si es tu verdad y no es verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es que no sabes matemáticas. ¡Yo sí sé! No importa que te inventes que tu gato se comió la tarea. Eso no es la realidad. Eso no es verdad. Si digo que en vez de gato tengo perro, ¿crees que me crean? Porque eso es más real. Si tienes ocho manzanas y hay dos canastas, y en una hay cuatro manzanas, en la otra hay... ¡Cuatro! Sí, solo tienes que pedir ayuda. La verdad es que no entiendo. Hmm, ¿y si digo que yo me comí la tarea? Era broma. Me siento más tranquilo. La verdad ayuda. Voy a pedirle al profesor que me dé más tiempo para hacer la tarea, ahora que entiendo un poco más. Ahora mi verdad es que me muero de hambre. ¿Ah? Me siento un niño de carne y hueso feliz. Niño de plastilina feliz que se junta con su mejor amiga a hablar de filosofía en el recreo mientras comen queque. ¡La verdad! ¡La verdad! TV Perú. Somos todos. Todos los niños y niñas tenemos derecho a la vida. Ania Saracina, la Jlanda es Cacchignani, expresa libremente nuestras opiniones. Tenemos derecho a no ser discriminados por el hecho de ser diferente entre los demás. A que se respete nuestro derecho a vivir según nuestra propia cultura, a practicar nuestra religión y hablar nuestra propia lengua. Tenemos derecho a ser protegidos de los malos tratos, de los abusos y de la violencia. Tenemos derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y culturales. Tenemos derecho a disfrutar del nivel más alto de salud y a recibir más atención médica cuando estemos enfermos. Tenemos derecho a opinar y esa opinión de acuerdo a nuestra edad y madurez sea tenida en cuenta cuando las personas adultas vayan a tomar una decisión que nos afecte. Todos los niños y niñas tenemos derecho a ser protegidos de la explotación y del abuso sexual. Todos debemos tener en cuenta por encima de todo el bienestar de los niños y niñas de todo el Perú. Reciclar en casa es muy fácil y así contribuimos a la lucha contra la contaminación. Solo necesitamos cuatro pequeños contenedores para separar cada tipo de residuo en su lugar. Azul para el papel y cartón. Verde para el vidrio. Amarillo para los metales. Y blanco para el plástico. Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria. Ya estamos de regreso. Hoy tenemos un programa lleno de aventuras en el que continuaremos aprendiendo cómo clasificar y agrupar nuestros objetos. En el bloque anterior agrupamos nuestros residuos sólidos para proteger nuestro ambiente y no contaminarlo, algo que es muy importante. Ahora vamos a ver que también podemos agrupar otros objetos, no solamente nuestros residuos. Empecemos. Los padres de David le han encargado que separe la ropa recién lavada. En esta batea se encuentra ropa de adultos y ropa de niños, un pantalón, un vestido, shorts y polos. David tiene dos cajas. En una caja va la ropa de sus padres y en otra la suya. En la batea tenemos un pantalón, un vestido grande, shorts y polos. ¿Dónde podemos ubicar el pantalón? ¡Muy bien! El pantalón es de sus padres. Vamos a guardarlos en la caja donde se ubica la ropa de los padres. Ahora observemos el vestido. ¿En qué caja podemos guardar el vestido? Muy bien, el vestido debe agruparse en la caja donde se ubica la ropa de nuestros padres. Ahora nos faltan los dos objetos. Tenemos por aquí el short y el polo. ¿Pueden identificar dentro de cuál caja deben ir? Así es, el polo es de David. Eso estuvo fácil. Nos falta solo un objeto. ¿Cuáles son? Los shorts. ¿Dónde debemos guardar los shorts? ¿En las prendas de los padres de David o en sus prendas? Muy bien. Los shorts son las prendas de David. Por lo tanto, van en la caja junto a los polos. ¡Perfecto, David! Ahora tienes todos tus objetos agrupados y ordenados. ¿Recuerdas cómo los hemos agrupado? ¡Repasemos! Tenemos dos grupos distintos. Un grupo es para la ropa de los padres de David y otro grupo es para la ropa de David. En la ropa de sus padres, es decir, los pantalones y los vestidos. En el otro grupo tenemos las prendas de David. Aquí tenemos los shorts y los polos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, David, ¿cómo guardamos la ropa en la caja? Comencemos. En un dado de la caja, ubiquemos todos los shorts. Por el otro, ubiquemos todos los polos. Muy bien. Ahora sí tenemos todo ordenado. Como hemos visto, David al inicio tenía toda la ropa mezclada en la batea. Luego la separó en dos grupos, la ropa de sus padres y su ropa. Ahora David ha separado en su caja dos grupos nuevos, sus shorts y sus polos. Tenemos ahora todo ordenado. Muy bien, David. ¡Nos vemos pronto! Ahora ya saben que la clasificación y la agrupación nos sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para ordenar nuestros objetos todos los días y para separar nuestros residuos cuidando el ambiente. Las matemáticas son nuestras amigas y nos ayudan a solucionar nuestros problemas diarios. TV Perú. Somos todos. Hola, soy Paola Moreno. Sigamos aprendiendo desde casa muchas cosas nuevas, pero con los ánimos arriba. Porque hoy me siento feliz, alegre, afortunada, contenta, dichosa, risueña, jubilosa y complacida de estar acá con todos ustedes. Porque si estuviera triste, mecanada, mecitabunda, apenada, melancólica, nostálgica, distraída, quebrantada o afligida, sería muy difícil hacer esto. Así que ánimos arriba porque sin querer queriendo ya aprendimos algo nuevo. ¿Se dieron cuenta? Sí. Muy bien, hemos aprendido un poco acerca de los sinónimos y los antónimos de las palabras. ¿Quieres seguir aprendiendo? Entonces no te despegues de Aprendo en Casa. Hasta la próxima. Lavarnos las manos es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes y de protegernos de enfermedades. Sigue estos pasos. Mojate las manos con agua limpia. Usa jabón y frota tus manos durante 20 segundos. No hace falta que sea antibacteriano. Cualquier tipo de jabón sirve. Asegúrate de lavarte bien entre los dedos y debajo de las uñas, donde a los gérmenes les encanta esconderse. Enjuágate las manos y sécalas bien con una toalla limpia. No subestimes la importancia de lavarse las manos. ¿Eres de los que no ve el peligro cuando sales de casa, a pesar del aislamiento social? Y si tuvieras el poder de ver el coronavirus, te cuidarías, ¿verdad? No necesitas un superpoder para cuidarte y proteger a tu familia. Usa mascarilla al salir. Evita tocar superficies. Mantén más de un metro de distancia de los demás. No te toques la cara. Y lávate las manos al volver. El virus es invisible. Sus consecuencias no. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa. Secundaria. Muy bien, chicos. Hacemos repaso. El día de hoy hemos aprendido para qué nos sirve clasificar y agrupar nuestros objetos. Con la clasificación podemos ordenar nuestras pertenencias, encontrar más rápido cualquier objeto o separando correctamente ayudar a nuestro planeta. Esto sí que es útil. Ahora te presento el reto de hoy. Ya que hemos aprendido para qué nos sirve la clasificación, vamos a comenzar a clasificar las cosas que encontramos en casa. Por ejemplo, las compras del mercado, las herramientas de casa, nuestros juguetes o algunos utensilios de la cocina. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, porque yo confío en tu inteligencia y tu capacidad para lograr grandes cosas. Hemos terminado por hoy y cerramos la semana con mucho conocimiento sobre cómo cuidar el ambiente desde casa para poder vivir cada vez mejor. ¿Recuerdas cuando nos enteramos cómo separar nuestros residuos o reusarlos para no contaminar el ambiente? O cuando vimos unas entrevistas muy divertidas a especialistas sobre la separación de residuos y el reciclaje. Ha sido una semana muy divertida y ahora estoy segura que todas y todos estamos comprometidos con nuestro ambiente. Nos vemos el próximo martes para seguir aprendiendo juntos, aquí en Aprendo en Casa. Chau, chau. Hola Camí, hola Carol, hola gente. Yo soy Mateo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video que nos ayudará a tener limpio y sano nuestro planeta y en especial a nuestros manos. Por eso hablaremos de los secoladrillos. Una nueva opción para reutilizar residuos plásticos. Si bien es cierto, en nuestra vida diaria los productos que compramos y utilizamos poseen plástico, plástico que demora mucho tiempo en degradarse, por lo que supone un impacto en el medio ambiente, si no es desechado de manera correcta. Por eso el secoladrillo es una nueva opción para reutilizar residuos plásticos. Pero tú te preguntarás, ¿cómo hago un secoladrillo? Por eso te traigo 5 pasos súper fáciles de seguir para hacer un secoladrillo. Así que comencemos. Consigue una botella plástica de menos de 3 litros. Lava, seca la botella y guarda su tapa. Pon la botella en lugares estratégicos para que la gente, en vez de arrojar los residuos plásticos en la basura, lo introduzcan en la botella. Cuando tengas residuos plásticos o papel aluminio, depósitalos en la botella y luego compactalos. Pero asegúrate que los desechos que pongas en la botella estén limpios y secos. Evita usar residuos orgánicos y pilas. Por último, con los desechos en su interior y bien compactado, cierra la tapa y ya dispones de un secoladrillo. Como han podido ver, no es nada difícil reutilizar los residuos plásticos y lograr tener un secoladrillo. Además, con esto podemos lograr hacer casas, adornos para nuestro jardín, muebles, sillas, bancas, trípodes e infinidades de cosas. Solo es cuestión de ponerle esfuerzo y ganas para poder lograrlo. Yo ya tengo mis secoladrillos. ¿Y tú qué esperas para tenerlos? Es hora de tomar conciencia y cuidar nuestro planeta. Bueno, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden verme en un próximo programa. Y también no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en nuestros canales de YouTube que estarán apareciendo por acá. Y bueno, chicas, hasta la próxima. ¡Chao, gente! Este es un espacio para padres y madres de familia. ¿Quieren saber cómo seguir desarrollando la noción de clasificación en sus hijos e hijas? ¡Veamos! En nuestra vida diaria realizamos diferentes clasificaciones. Por ejemplo, veamos mi alacena. Podemos ver que he ordenado la vajilla de mi casa separándola de los utensilios que están guardados en otro ambiente. Si observamos detenidamente, podemos darnos cuenta que mi vajilla está clasificada según sus características. Ya que en la parte alta están los platos que uso para servir la comida. Y en la parte baja están las tazas y vasos que uso al momento de servir las bebidas. Pero, ¿este es el único criterio que utilicé? Ajá, también están clasificados según su forma. Es decir, he separado los platos tendidos de los platos hondos. Y por otro lado, tengo un grupo de tazas y un grupo de vasos. Como podemos ver, dentro de una clasificación, hemos podido hacer una subclasificación, formando grupos más pequeños dentro de otro. Así como estas, en el caso de la vajilla, pudimos haber encontrado otros criterios. Por ejemplo, clasificarla según su tamaño. Cuando clasificamos, utilizamos un criterio para edupar objetos que se parecen y separar los diferentes. A continuación, les mostramos una actividad que pueden realizar en casa con sus hijos e hijas para seguir desarrollando esta habilidad. Supongamos que ayer lavamos la ropa y los manteles de la casa. Una vez que hayan secado, pídanle a sus hijos e hijas que los ayuden a recoger las prendas del tendedero para comenzar a separarlas. Primero, vaciemos nuestra cesta. ¿Solemos guardar todos estos elementos juntos? No, exacto. Comencemos separando las prendas de vestir de los manteles. ¿Podemos seguir clasificándolos? Así es. ¿Podemos separar mis prendas de las prendas de mi papá y de las prendas de mi mamá? ¿Y ahora aún podemos seguir clasificándolos? ¡Exacto! Podemos separar los polos de los pantalones y las mendas. Y así podemos seguir clasificando las prendas. También pueden pedirle a sus hijos e hijas que clasifiquen la ropa según su propio criterio. Por ejemplo, según el tamaño de las prendas, la estación en que se usan, etc. Es importante que pidan a sus hijos e hijas que expliquen el por qué lo organizaron así, expresando el criterio que utilizaron al clasificar. Pídele a tus hijos e hijas que te ayuden a organizar juguetes, cubiertos, herramientas, alimentos, etc., etc. Los invito a aprovechar cada momento para potenciar el aprendizaje de sus hijos e hijas. Recuerden que la educación no para.